Hola, muy buenos días, aquí me encuentro en el stand de Veraguas de Grupo 11, me encantó su presentación, todo lo que hicieron les quedó muy bonito, se nota la organización que tuvieron, se prepararon muy bien, las mamparas, toda la decoración, la comida, la gastronomía, todo les quedó muy bonito, de verdad, muy agradecida con ellos y excelente trabajo. Muy bonito, organizado, les quedó espectacular, nos felicitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!